La Cumbia La Cumbia De tu sonrisa al caminar Que tu sonrisa me da vida Que tu sonrisa me hace frisa La Cumbia con más sabor Con los llamantes en el color Y Samarita la reinita de papá Me enamoré de tu sonrisa Me enamoré de tu mirar Me enamoré de tu sonrisa Me enamoré de tu mirar Entre millones de sonrisas Solo la tuya me hizo frisas Entre millones de sonrisas Solo la tuya me hizo frisas Me enamoré de tu sonrisa Y de tu mirar Me enamoré de tu sonrisa De tu sonrisa al caminar Me enamoré de tu sonrisa Que tu sonrisa me da vida Me enamoré de tu sonrisa Que tu sonrisa me hace frisa Me enamoré de tu sonrisa Y de tu mirar Me enamoré de tu sonrisa De tu sonrisa al caminar Me enamoré de tu sonrisa Que tu sonrisa me da vida Me enamoré de tu sonrisa Y tu sonrisa me hace frisa Me enamoré de tu sonrisa